Sobre todo quienes tenemos responsabilidad de estar en una institución con responsabilidad de gobierno no nos podemos permitir ser pesimistas, o sea, quien esté pesimista o quien crea que no hay solución que dimita, que dimita y deje el paso a otro, pero quien está en la institución está obligado a encontrar una solución, es su trabajo, por lo tanto no nos podemos resignar a decir, pues vamos a una situación de represión continuada de bloqueo, de intervención de la autonomía, es que esto no es aceptable en democracia por lo tanto, la solución tiene que ser posible sí o sí, yo creo que es verdad que dado el momento ahora mismo de colapso y de bloqueo y de tensión habría que buscar algún tipo de mediación, o sea, no soy yo quien tiene que decir quien tiene que mediar, pero creo que la intervención de un tercero que pudiera facilitar un campo de diálogo sereno entre los dos gobiernos entre el gobierno catalán y el gobierno de España, que sea la comunidad europea que sea la comunidad internacional, a través de la vía que sea, pero yo creo que esa mediación creo que sería una muy buena idea, humildemente lo digo. Pues me quedo con esa apelación en la medición internacional. Sí, porque si no, o sea, seguir, persistir con, por un lado, la represión, ya hemos visto lo que genera, o sea, que gente como yo que no soy independentista, estuve, no solo fui a votar, es que estuve toda la mañana en la saleta y por la tarde estuve en el colegio de mi hijo, porque solo pensar que podían ir al colegio de mi hijo y hacer daño a los padres y madres del colegio de mi hijo, pues como yo muchísima gente, y hay que decir que estuvimos miles y miles de manera totalmente no solo serena y tranquila, sino distendida, y también totalmente, porque hoy vemos también unas imágenes, si no, hoy vemos unas imágenes que parece que esto ha sido todo horroroso. Pero por eso digo que aquí hay una movilización de fondo de derechos y libertades fundamentales que nos implican y nos interpelan a todos, y por lo tanto todos tenemos que ser capaces de encontrar una vía de diálogo y de negociación. Entonces, igual que no creo que la declaración unilateral de independencia sea ninguna solución al momento actual, al contrario, lo hemos dicho siempre, creo que no tendría efectos y que además todavía crisparía más y tensaría más, y por lo tanto, incluso dentro de la propia Cataluña, ya respecto al gobierno de España, pero el gobierno de España es el primero que tiene que cambiar, o sea, ha seguido una única estrategia que nos ha llevado al desastre absoluto. Bueno, pues es momento de corregir claramente eso y empezar a dialogar y a interlocutar políticamente.